El 28 de febrero es un día señalado en rojo por muchas personas, más de 3 millones, que son las que padecen las denominadas enfermedades raras. Por eso, desde Albacete se ha realizado una campaña de sensibilización, pero lo primero que hay que hacer es claro. De enfermedades raras, quizás a mí, como padre también de una niña con una enfermedad rara, no me gusta utilizar nunca el término rara. Creo que tenemos que empezar a utilizar el término poco frecuente y ya, de hecho, nosotros en la campaña que presentamos este año lo hemos integrado. Creo que es importante porque la palabra rara siempre estigmatiza mucho más. Educativamente se pretende enseñar a los más pequeños que estas personas también necesitan amistad y cariño. Se los enseña mediante un cuento con mucha moraleja. Federito, el trébol de cuatro hojas. Pero hay muchas sorpresas más para que aprendan jugando, como es el próximo sábado. A partir de las cuatro y media de la tarde, en el inicio del paseo de la feria, un flat mode en el que los niños van a, bueno, lo que es un flat mode, bailar, etcétera, y con la sorpresa, que no pueden saber por qué sorpresa, de que van a aparecer de pronto los cantajuegos. Ya se han realizado algunas actividades en los colegios y de ellas sorprende la respuesta de dos sectores. Como nos reciben, es increíble lo que aportan los colegios. Hay colegios, por ejemplo, Aristos, cuando llegamos ya conocían el cuento de Federito. Ya les habían hablado a los niños del evento, habían preparado manualidades para ese día. Fue increíble. Y luego, aparte, lo que más miedo nos daba fue la recepción de los niños. También ha sido espectacular. Andrés Iniesta vuelve a prestar su imagen solidaria para esta campaña de sensibilización. Si antes he utilizado la expresión de quitarse el sombrero para Juan Ramón y para Clínica Vitalden, pues a este hombre no solo hay que quitarse el sombrero, sino también hay que hacerle un monumento, aunque me consta que ya le han hecho varios y en muchos sitios, pero creo que habla de su pueblo, habla de Albacete, habla de enfermedades raras y es una persona solidaria y cercana siempre con las personas más necesitadas. Estamos seguros que el flash mode será el primer gol que Iniesta y todos los albaceteños le metamos a este tipo de enfermedades.